Llegó el tren Vamos a ver qué encuentran los pasajeros Están bajando ya en el frente A ver qué encuentran cuando se acercan A la estación Caballito Ajá, basura en el piso Residuos, naturalmente ¿Cómo? Gratis tango Está bueno, ¿eh? No, no me saqué uno No, bola, que estoy sacándole a esto que le colgué Anda que es gratis a ferro Hoy, esta noche Gratarola Por aquel camino No me tientes que te filmo No, no seas mal Tango en el tranvía Hoy podés pasar en el tranvía Ahí están los horarios Y disfrutás Y luego te enseñan a bailar tango en ferro Y después la milonga No corresponde Y acá tenemos el display Porque pasa mucha gente Ahora cuando termine de pasar el tren Van a poder, por supuesto Llevarse un programa Porque está gratis a disposición No, no, no